Como en aquellos tiempos Aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Y a nuestro pelo negro, de blanco, se vistió Y a nuestros hijos divide su juventud hermosa Aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Que Dios te guarde para mí, eternamente Que me desepa de ti, solo la muerte Cariño igual, jamás existirá Y a nuestro pelo negro, de blanco, se vistió Y a nuestros hijos divide su juventud hermosa Aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Que Dios te guarde para mí Eternamente, que me desepa de ti Solo la muerte, cariño igual, jamás existirá Y a nuestro pelo negro, de blanco, se vistió Y a nuestros hijos divide su juventud hermosa Aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa